Hacen fin, a toda hora, en todo el país. Pero era mentira. El reportero Mike Donovan descubrió que no son como nosotros. No son nuestros amigos. Escondido en una nodriza entre kilómetros de corredores, Donovan encontró miles de tanques gigantescos llenos de agua, robadas de las reservas de la tierra. Y millones de personas colocadas en cámaras especiales para ser usadas como comida. Lo mismo sucede en cada una de las 50 naves nodrizas situadas alrededor del mundo. Juliet Parrish y Donovan dirigen a un grupo de rebeldes mal equipados que tratan de divulgar el plan secreto de los visitantes. ¡Adelante! Sus primeras batallas no han representado una amenaza para el ejército extraterrestre. La mayoría han sido derrotas. ¡Atrás! La tarea más dura ha sido convencer al mundo de que los visitantes no vienen en una misión de paz. No es nuestro obsequio para ustedes. No creo esa historia de que sean reptiles. Mucha gente tenía que ser convencida. Pregúntale a qué vinieron. ¿Qué es lo que haces? Pregúntale sobre su propaganda. ¿Es cierto? A tener eso yo mismo. Christine Walsh, vocera de prensa oficial de los visitantes, estaba contenta con su misión hasta que descubrió lo que le habían hecho al hijo de Mike. ¡John! Donovan descubrió que algunos de ellos eran diferentes. ¡Quiero ayudarte! Martin, uno de los muchos visitantes disidentes, ayuda a Donovan para exhibir a John tal como es. ¡Prepárate! Juliet y Donovan sabían que si su plan fallaba significaría la muerte del movimiento. El plan tuvo éxito. Mientras John se presentaba en televisión, los rebeldes realizaron el ataque. ¡Ellos no son nuestros amigos! ¡Han venido a matarnos y a saquear la tierra! ¡No son lo que parecen ser! Se reveló la verdad. No todos los rebeldes salieron vivos. ¡Denténganse! ¡Alto! ¡Julian fue esa prisionera! ¡Vamos, sal de ahí! ¡¿Qué esperas?! Necesitan un ajuste de actitud. Juliet está ahora en manos de la líder visitante, Diana. Su meta, convertirla en una traidora de su propia gente. Donovan sabe que ahora tiene que rescatar a dos personas. Y Robin, embarazada de un extraterrestre, se pregunta cómo será su bebé. ¡Es que no va a ser un bebé! ¡Va a ser una horrible criatura! ¿Representará su hijo la destrucción de la humanidad o su salvación? ¡Invasión extraterrestre! ¡Invasión extraterrestre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy todo! ¿Qué querías que hicieras? Pues sí, pero tengo que tener forma. No, estoy protegiéndome. Vámonos, ya no quiero jugar con él. Por acá, por acá. Ya va, va, vaya. Está bien. ¿Estás buscando algo, amigo? Quita esa arma o haré que te la comas. Mark, ven aquí. No más fotografías, amigo. Estás estorbándome. Creo que estás muy agresivo. Tú y yo daremos un paseo. Vamos, andando. En dos segundos estarás bailando en las nubes. Tienen bloqueos atrás y adelante. No es un campo, es una tumba. Vamos, niño. Tú y él nos llevarán con su jefe. Vamos. ¿Qué pasa? Dije que nos apoyaran. Que siquiera lo piensen. Vamos, rápido. Vaya, esto es una posibilidad. ¡Oye, no me empujes! Ahora verás. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? ¡Ellos! Vaya. Debí saber que tarde o temprano saldrías de algún depósito de municiones. Hola, bien hecho. Ese es el apodo con el que siempre me llamó. Él y yo nos conocemos. Laos, El Salvador, etcétera. Lo arruina todo. Lo cubro con la cámara. Y la gente de aquí lo odia por eso. Les presento a Ham Tyler. Operaciones secretas, comunicaciones y malas relaciones. Él es Chris Faber, mi socio. Están perdidos. Si no es cierto lo que dijiste, será tu última mentira. Es verdad. ¡Lo juro! Están ahí. Ustedes creen que con un poco de fuerza pueden derrotar a los villanos. Eso les va a causar la muerte. Deben dejarlo a profesionales. Eso suena familiar. Don O'Bran, no vine a pelear contigo. No hay tiempo. Existe una red mundial. Y harás lo que se te ordene. Un momento, amigo. ¡Cállate! Ayer tuvieron suerte al haber realizado su maniobra. Pero sin una guía adecuada estarán perdidos. Nosotros tenemos planes y nuevas armas que harán daño a los lagartos. Pueden seguir por su parte y morir. O unirse a la organización y ayudar a sacar a esos reptiles del planeta. ¡Cállate!